¡Suscríbete al canal! 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 En lo humilde, siempre contento, y un conducta tan tigaba. Pues la hora nos trataba, turbía, a siempre nos pone irutamenta. La nos canta de mon armonía, tu cipolle, tu nos creas de pán. Cada nos turco, moneriano, unimos canto, alzamos vos. Nos cura, iudi, un pueblo sano, siempre contentos creando en Dios. Ningún, moneriano, por quien me afecto, unos casi tipeis clavinos. Nos crecivit un gusto de perco, nos nascime de la rima atlas. Nuestra pasapa hymno de Sid Martin, National Anthem of Sid Martin. Nuestra pasapa hymno de Sid Martin, National Anthem of Sid Martin. Nuestra pasapa hymno de Sid Martin. Nuestra pasapa hymno de Sid Martin. ¡Suscríbete al canal! 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 es no sólo sobre ganar, es sobre ganar y perder, sabiendo los demás. Enjoy the game. Have a nice afternoon. Palabra de la Puebla, el ex-deportista. We got all the way from St. Martin, the Minister of Culture. What else? A lot of words, but this is the most important person, St. Martin, for sports, right? I've seen her face before, it's Mrs. Silveria Jacobs. Good afternoon, everyone, Minister Dick and all the invited guests. First of all, I'd like to say thank you to Curaçao. Thank you to Takaiswa Doran specifically for inviting St. Martin last year. The department head, Janelle Richardson, came and saw the games for the first time and felt that in our quest to give our youth as many opportunities as possible to show unity within the former Netherlands Antilles, that we are still unified as Caribbean countries, that I felt it also very, very important to foster this relationship and give our school teams the opportunity to travel, to experience competition and make friends with their brothers and sisters in the other islands. It is a very, very important first step for many of St. Martin's young people and I'm sure from the students of Bonaire, Aruba and Curaçao as well. You maybe have more experience. You've been doing this for years. But this is really one of the first times that a school team from St. Martin, a school champion in the two sports, is able to travel as a team with leaders and represent us. And whether we win, lose or draw, the experience will be very important for their personal development. St. Martin will be proud of you regardless because you've come out here with heart and soul and we expect you to continue to push forward, see what the others have brought to the table, the hard work and dedication that goes into sport, that transports itself into your everyday life. And that is the main goal for me, to have youth and sports come together. And it is wonderful to be here on the island of Curaçao and I am happy to come back again on the invitation of your Honourable Minister Dick. So I look forward to that and for more collaborations on sports. And as I heard from the speaker from Bonaire, we sure hope that we can send teams as well. But of course, it's always a financial issue and as soon as we find the finances, we'll be able to do that. Thank you very much for the invitation and much success to all the teams. Thank you very wise words of Miss Sylvia Jacobs. Thank you very much for joining us. 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 Thank you very much. 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 y eso no tiene que jugar con Aruba cuando el coche va a ir a Camerín para cambiar la panza y también para comenzar a warm-up, para no estar en el tiempo y la intención está con nuestro cabo que viene de Vallebol Romén, con la noticia comenzar 8 horas, y también es que no está bien ahora, ese es el otro problema para la noticia comenzar ahora. Y bastante tiempo mayor también que tiene en tribuna y también colegas de muchos de las escuelas que también habían aquí para apoyar mucho en el encuentro aquí. Deporte escolar está jugando en Cachau, después Aruba, después Bonero, día 7 de April, está Aruba, de visita en Aruba, que también está jugando en Aruba, cierto deporte en Aruba y después el weekend siguiente día 4 de April, está jugando en Bonero, otro deporte también es un deporte que está jugando en Cachau también está jugando en Botín en diferentes tipos de deporte, en diferentes escuelas, diferentes otros muchos que está jugando en chance para viajar y competir contra de un amigo, de un colega de la escuelas básicas y también de la escuelas avanzadas. Nosotros comenzamos con la delegación de este y fue de ayer que está jugando en Cachau y entonces no comenzamos a jugar algún partido acaba. Nosotros comenzamos con ayer para lo que está basquetbol en la escuelas básicas como Cachau, Rosa de Lima de Cachau a Ghana y equipo de escuelas básicas de Washington de Aruba que está jugando en Cachau de 14 para 12 y ese es el partido de básquetbol que está jugando ayer. Ahora, en la gente también de Jesucrón también tiene un partido de básquetbol también en aquel equipo de St. Martin Rubi La Vega es con Rubi La Vega de St. Martin a Ghana la escuelas básica de Washington de Aruba que está jugando en Cachau para de dos meses un segundo que Cachau gana Aruba y Sermata gana Aruba no se conviene el equipo de Sermata está fuerte que gana su partido Cachau también gana su partido Aruba a perder lamentablemente un saludo para en Aruba en Ana Bonegra en Sermata en Ulana en Múnico de signos de transmisión aquí Aruba ya en básquetbol para lo que está escuelas básico de Washington representando Aruba básico escuelas básico mucho hombre que está en básquetbol a perder dos partidos y dos horas y medio día vota de Santa Rosa de Lima de Cachau contra el equipo de Colegio Papagones de Bonneiro un partido obvio será de tique punto ante el partido aquí a sale con escuelas de nueve pasquetes para el equipo de Cachau Santa Rosa de Lima y el equipo de Colegio Papagones de Bonneiro eso significa que el Santa Rosa de Lima de Cachau también acaba de dos partidos ganar y tiene dos partidos ganar dos ganar cero perdido Sermata de un ganar cero perdido equipo de Aruba tiene cero ganar dos perdido parte de prevención de Lima de Básquetbol de Básquetbol de Bonneiro con escuelas dos panadas dos panadas para el voleibol escolar interinsular Bonneiro salga en San Marten y dice que nos está pendiente para la Internacional de Cachau contra el Colegio San Nicolás de Aruba también San Marten tiene cero ganar un perdido Bonneiro tiene un ganar cero perdido y está pendiente para Cachau con escuelas con escuelas con escuelas San Nicolás de Aruba también después SKB contra el Colegio San Nicolás de Aruba que también San Nicolás de Aruba tiene dos partidos detrás de otro después tiene un break para el lunch en San Nicolás con escuelas de Aruba contra el Internacional de Cachau para el voleibol muchas mujeres escuelas avanzan en la Sleuting Ceremonía con la clausura oficial en la mitad y seis no seis son mitad y seis con la clausura oficial aquí en la SDK Sala cubrir el Roy aquí en la Primacate que muchas gracias de la fanáticos en el deporte buen nivel de deporte tanto basquetbol como también voleibol voy a invitar para venir todavía para comenzar todavía con el tiempo todavía nuestro amigo Juni Rams nos acostumbran con la transmisión y la cruza va bien y la de nuestra cámara y la pide dispensa salir de la carretera la cosa no puede suceder naturalmente nuestro vivo directo fue de sala cubrir el Roy sale de Porta Arroyo aquí de SDK donde tiene que su cúdico para sobra baja tu luz para sobra estar pendiente para efecto de luz junto con el show de circo mágico casi casi no falta nada aquí aquí de SDK de luz durante show de circo mágico es decir mañana Fue de Díazor y Maínda y Nuevo de Maínda Fue de Nuevo de Maínda Fue de voleibol y Fue de Díazor y Maínda Fue de basquetbol aquí en la SDK Para lo que trata de competencia aquí Interinsular Escolar 2016 Tomando lugar aquí en la Cochol Por participación de Aruba, Coneiro, San Martín De Bichita, Seca Nose, aquí en la Cochol Y bueno, nos empezamos a quedar ahora de partido de voleibol Escolar avanzar mucho más entre Aruba y Cochol Nos lo hagan asistencia de nuestro amigo John Lejito John Lejito lo tiene parte de narración Y nos lo tiene parte de comentario Durante el partido de voleibol aquí Un saludo, nos estáñando diferentes reacciones Fue buena transmisión que nos está haciendo aquí For the SDK, en la Primacal Y tanto Boneiro, Aruba, San Martín Y tú el camino que te siguenos también Eran Mundo, está mirando Nuestro banco Para Junior House Mita recordar y pasando nuestra live En el canal 8 Y mita espera que vos están a recibir Un caloroso aplauso De vez en cuando tenemos corazón O sea, no tenemos par y cosas que están así Es espantoso Mita pide un aplauso Para Cirque Magique Mita pide un aplauso 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 Mundo de Cirque Magique Mundo de Cirque Magique Mundo de Cirque Magique Mduino de Cirque Magique ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y vale la pena aplauso. Gracias. y 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 Escuela que me está Bonero a titular campeón para lo que está Volleyball Internacional Escolar Va a tomar lugar año pasado para lo que dé competencia aquí Los disculpas que se nos va a buscar información Bonero, me hace reaccionar también Un saludo para todos los amigos, conocí familia Natura Bonero Narubas en Marte, en Holanda, en el mundo Que también nos está también Un saludo para el Santur Y nos hace rectificación De manera que está Bonero Está campeón defendiendo título para lo que está Volleyball Escolar Internacional Escuela Avanza Mucho más y nada Tenga ya que trobe a defender el título Juntando contra el equipo de International School de Cochol En la Lunga contra el San Martín Academy En la Lunga también Contra el colegio San Nicolás de Aruba Y los de Ramira Ya el equipo de Cochol En la International School Tiene su Head Coach Y la persona que está dirigiendo la selección aquí De nuestro amigo Rigo Talk Day Nos tengo hace una mención también Que por motivo de la transmisión aquí El programa Banhalza Estandarte Banhalza Estandarte Tengo pasa a mitad de ocho Nota pasa a ave Para sobra Tiene transmisión aquí Entonces el programa aquí Banhalza Estandarte Lo pasa Mañan ya sabra A tarde de seis horas Mañan a tarde de seis horas El programa Religioso Banhalza Estandarte Está pasa Mañan a tarde de seis horas No a ave a mitad de ocho Debí Nos tiene transmisión aquí Está un programa De House of Worship Banhalza Estandarte Nos ha repetido Como se repasa A ave No a mitad de ocho Nota pasa por motivo de transmisión Vive directo aquí De Internacional Escolar dos mil y seis Pero el programa Banhalza Estandarte De House of Worship Lo pasa Mañan ya sabra A tarde Para seis horas Y nuestro pendiente Nuestro mira Que es Dami Tanan De International School Y también Dami Tanan De Colegio San Nicolás Está preparando Un warming up Para el partido De volleyball Interesante Con nosotros Lo presentamos Mitaquere A 15, 20 minutos El partido Aquí lo está Pero mientras tanto Nos tiene junto Conoce aquí Nuestro amigo John Leito Junto con nosotros Para ayudar Nos tiene transmisión Aquí de voleibol Año pasado también Nos ha recordado John Tabaratei Junto con Con el colega Glenn Thomas John ya acaba Cerca de anoche Buenas tardes Que tú vas Y buen menú Vía más De transmisión Aquí Danqui Para estar junto Conos De tremendo Transmisión Aquí De Internacional Escolar dos mil y seis Feliz Un warm-up Que nivel Aruba Que va a presentar Para nada Islayni Dabian Sherell Trump Leisha Curiel Isain De Cuba Y naturalmente Lo Que Weng Nosso miran Esta Desidente Nami Que quiere Chinés Que vive Aruba Que está En la escuela Avanza Ayer Aruba También formando Parti De Aruba El Team De Korshau Da Consistir De Maxim Yamalodin Mikaela Atwood Savannah Schürbisch Jessica Gallegos Silka Diet Fleur Boss Isabella Van Neyen Van Chica Rojera Kiara Olimuller Y Sara Matura Eso Nango Está Formando Parti De Selección De Korshau Van ана No ¿Se Por De En 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nicolás. International School de Ataque. Cailombia. Aruba está pasando la bala directamente. Over. Yamaludinta opta para pasar la bala. Over. Y. Aruba dé caso que Jade Lota. Esun. Cuta pega la bala de net hora que la purva pasele. Over. Segur, seguro. Un buen rally. Akinana. De tanto. Koshow contra Aruba. Koshow de ganar el rally. El partido de Birool. Esquata. Y. Koshow. El servicio de Silca. El servicio de bomba para atrás. Y. Nos da manejo un venganf pairs. Y. Ezaim de Cuba. Tu contaré que Koshow da a esa oportunidad para acortar a ventaja. Mucha más trouve. Segura diferencia de 2 puntos, 14, 12 para rua. Cum Yama, Silca. Cuso. CSurmer. E balas de tapas corrés difícilmente para rua, pero nada hace trabalho, nada paseo. Over. Micaela Fuerzo. E ataque também directamente de Jade Locoiche. Y. Corte岩iamo. y da un punto para Corsova, aquí no se mira el ataque fuerte de Micaela fue realmente etíne, pero esta duda tiene que enviar un tiki de ella ya que si ella va en completo de ella Micaela Atwood no se mira en el momento, la Ebala de Baibaló, la otra pasa, Ebala over Ebala lo avisa a Yamaludin, pero de un confusión con Fleur Boss no puede poner bala también en esta etapa, Micaela puede atacar pues Ebala va a Aruba y aquí sí, Nostumira, que es mucho más de Aruba y Zain, ella tira bala del aire pero Nostumira, que no acostumbrada con ese servicio tirando bala del aire y ella no logra con su servicio ella falla completamente, batiendo de net y a partir de la G5-G4, Corsova, en servicio sí, en persona de Isabela Isabela con servicio, ribe capitán de equipo de Aruba cual resulta difícil, P y a partir de la G5-G5, Punto Pabanda International School Corsova contra Colegio San Nicolás de Aruba empate en la G5 un ataque, un servicio fuerte con el viajecito, el dominador de Aruba no está atacando para Abaudi para atrás y Micaela Adams un día más con un ataque fuerte que tampoco podrá lograr el controlador de Isain de Cuba para resultar otra vez más, Punto Pabanda International School y Mesa hora, el coach de Aruba está pidiendo un time-out en el deporte de vóleibol. pero vamos a que ahora conto sigue y a partir de la G5-G5 y el director técnico y el coach de la G5-G5, Mesa hora, está pidiendo un time-out para la G5-G5, con una gama de una gama de B, una gama de una gama de una gama de una gama de un tiempo no pueden ficar más allá en el deporte de voleibol pero vamos a que ahora que conto sigue y que recorre que el rey de coro baila que es el equipo de Aruba lo que no se nota si, seguro, seguro de ataque a Nandi Micaela y también es Nandi Silca que no tiene un tíquo más confianza ahora que es partido a Cana un tíquo más, nada más está mostrando un tíquo más correcto el servicio también de parte de Isabela, el servicio fuerte y está ahora un buen dominar para Aruba pero nada para ser más o menos sin ataque y lastimamente Micaela es un tíquo más, su bala también es largo para fuego y más o menos también partido de empatar, 16-16 y nosotros también es el número 2 de Aruba con Jade Law es un que está haciendo servicio y el servicio de Jade está arriba con Micaela Micaela es bueno para Yamaludín y el ataque estaba tan difícil pero Micaela logra controlar la bala y poner en buraco en defensa del equipo de Aruba y el Miamas con el shot de un vendaje de un punto con el shot de Cana que esconde 17 para 16 En el servicio, nuestro trabajo es Fleur Bos, que tiene un buen servicio y está poniendo a Biaqui cerca de la línea, que es el dominador de Aruba nada logró sacar un ataque, aunque el set-up, no está muy bueno y aquí en Ana, un día más, Yamaludín y se bala para Micaela con el tíquo más largo para el equipo de Aruba defender Micaela, un día más que le bala y aquí está fallando el ataque completamente y está poniendo en el rango de Net arriba Un partido caliente, interesante que está disfrutando de via de la planta nacional Telecorosau Multimedia G7, G7, G7 para Cossau G7 para Aruba, el número 5 de Aruba Design y Dabian Dabian El servicio de Dabian este guarda un buen control para el equipo de International School también un ataque no mucho fuerte Aruba, una oportunidad con el bala, pero Rostamira, que es el capitán de un intento para pasar el bala Over el bala va a ir mucho largo y International School está en el servicio un día más se ve aquí, de acá, Micaela Adams Micaela Atuta es un que va a hacer el servicio Ventaja para Cossau 18 para 17 El servicio está en el Riba J J está dando un buen pase que va a ir para el capitán que va a hacer el este guarda un buen defender para Cossau también un ataque suave de Cossau y en este caso el capitán de Aruba está subiendo un buen de la net y está pasa el bala banda de Ebloque de Silca para Sina logra un punto para su equipo cuando logra pase bala banda de Ebloque de Cossau para Sina es partido en batalla 18 y 28 y nos daño un servicio largo a trope del equipo de Aruba que pone que Cossau vuelve a ir el servicio y el servicio no está de caso aquí está Zafana es un que está el servicio Aruba logra dominé pero una nota llega a un ataque Micaela con un buen pase un buen set up de Yamaludín Dambé y ataque de Silca un día más Mesun Cos Micaela ataque fuerte de Silca pero equipo de Aruba para bonde en defensa nuestro mira que Yamaludín pase bala un buen mes y queda un buraco en el cancha de Cossau cual Aruba aprovecha y pone bala cortito tras de Mera que no puede llegar si coloca bala con un buraco que viene viene para llegar nuestro mira servicio para Aruba una quicha buena es un que todo es servicio Micaela que su pase no está bueno Yamaludín Dambé está fuerte pero vamos a tomar nota que Aruba está buen sentado de ataque fuerte está es un más mol no tiene un poco problema seguro seguro mientras tanto 20 Bajasnebre con ventaja y con salto servicio en servicio le digo que tú vas dando la instrucción necesaria no en servicio no está Maxime Yamaludín su servicio está bueno y todo bueno defender el capitán de Aruba también Aruba viene con un ataque para atrás no mucho fuerte pero después de un confusión de Fleur Bostez va a hacer bala top over y viene back y tiene confusión en defensa del equipo de Corzón de momento nada logra tres un pase un ataque fuerte para Silva otro logra éxito su ataque fuerte en defensa de Aruba tremendo ataque seguro Corzón tomando ventaja de dos puntos Corzón ganado 21 19 de equipo de Aruba no son ganas promesas de partido aquí válido para internacional escolar escolar avanza y mucho Mue Corzón contra Aruba Maxime servicio Maxime su servicio también buen capitán de Aruba vuelve aquí no está en número 8 de Isle un ataque de Aruba pero que pasa largo va para atrás de línea final y partido 22 para 19 Corzón que va en servicio de ataque con equipo de Aruba y ahora aquí no está con Maxime con ventaja de 22 para 19 si partido de un difícil para Aruba buena defensa de Micaela un set up para Silca y bala da un tique atrás y no pone tanta fuerza de BG pero nada hay una oportunidad más un Micaela un Yama Ludin y un ataque fuerte de Silca que está defendiendo correctamente para Jade Jade de caso aquí está demostrando una buena defensa de tres balas Maxime logra atacar directamente pero es bala pasa net para la final y Aruba está en bala pero está un bom ataque de un bala de para atrás de caso de Silca mira es servicio también de Leisha Leisha que es servicio para Aruba es servicio de Saline pasa de Elía na banda y va para fuera y con show ahora ventaja de 23 23 puntos faltan dos más para show ganar este ataque vamos a que nos logra me hora para terminar el promedio ataque es servicio también de Silca es jump surf está bom arriba el de Aruba 1 que no logra dominar bala y nos tenemos puntos para el equipo de corcho last point 25 de punto no 25 last point para corcho paga paga si correctamente no estamos con silca de 7 points aquí pero silca con confianza pero el bala está pegando barrigo net y Aruba tiene una oportunidad más para pura que de la vida seguro seguro no está perdido diferencia de tres puntos un cambio está en un lugar si nos mira que es servicio no servicio no está en un problema que es servicio on the hands mes ahora el coach está hace un cambio para 13 un mucho mejor que lo por surf más de caso aquí Darlene Wall correctamente de Aruba número 4 este surf on the hands en bala de war buen dominado corcho y aquí nada nos mira un bien más Micaela Atwood sin mucha confianza hace un ataque suave con el controlador de Aruba y aquí Maxim está opta para y bala para atrás para Silca ahora está bien delante para Micaela Micaela Trópez no mucha confianza arriba su ataque y de caso aquí Aruba comete un fallo de ataque con el corcho para conquistar el promes de partido aquí con el pica delante un panada de partido aquí ganando promes el scord 25 pa 21 un partito interesantísimo un potevano scordo ordinado diferencia di 4 punto 25 pa 21 ahora equipo nanta cambia di banda la lanta y no se mira con un tempo marano tanto 3 con un 2 acomete correctamente el caso no se no se mire que aquí podía arruba la des le da un buen defensa segura mucho muy jade rigo nesta duna instrucción para evitar ataques riva jane y más bien un arriba es problema de defensa entre otro 10 y equipo de arruba y también de caso de número 5 y es otra también que se en da bien si go rigo con su experiencia de voleibol esta capta es su placa en nuestra mesura pero naturalmente queda en el jovencita la barra si en el cujo currícula duna como como su chão en la pantalla el equipo de arruba la mester gana es aquí la mester gana y chau y chau 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 un panada de partido aquí, International School, contra el equipo de Arruba. Y no está prácticamente claro, John, no está bien venido a ser. Sí, correctamente, me acaba de hacer el upstilling para el 2-7. Dos equipos no, y no se tiene que avisar que todos los equipos no están saliendo exactamente en alguna alineación, de caso que el servicio está ahí para Arruba, para mí, para estar aquí, y lo está en el capitán Nakiya Buenclarda, es un culo, lo va a hacer el servicio. El coach de Arruba gritando, donando su instrucción, para empatar el partido, para sobre ese partido, no empatar. Tanto pero, los colores, para nada. Sí, y nos está esperando que vea aquí el nerviosismo, lo va a un tiki, y seguro que Mikaela den su ataque, de manera que es por atacante más fuerte. El partido comisar, es de 2-7. Nakiya Buenclarda, con un servicio cortico, con un resultado difícil, ya que a trover, bueno, alocar, riba y penetración, y bien que su servicio está ahí contra él, pero largo. Y mes horas, el partido debata 1-1, entre Arruba y Cochou, Cochou delante de un panada, el partido aquí, válido para ir al salario escolar, y no está continuando con John. Sí, Silca dilata, es un que trabaja en el surf, y está bien con su jump surf, el jump surf está fuerte, pero el jump surf sale en la banda, y el terreno, pues, el partido comisar con dos, los servidores faltan, y los primeros tres servicios. Vamos a ver si ese también cambia. Otra vez un servicio, no estaba mucho bueno, pero está el controlador de Savana, y un ataque de Silca, otra vez Arruba pasa el bala over, y nos da mira Micaela, que no han más leo, Ford y Net, con tigui más confianza, esta logra pasar el bala over, pero el bala está bien back por mes, y esta es forzada y pasa el bala over. De acaso, que mucho muere de Arruba con un buen safe, Ford y un bala, con aquella colocada en Net, y ahora nos da defender el ataque de Micaela, que ya que sí, tu confianza, ella pasa el me y me y el bloc. Nos tiene que ver si, que el bloc está ahí. Sí, el bloc está ahí, pero la pasé, en el baica y de Micaela, y en el baica y de Arruba, y a partir del batán, 2-2, Arruba contra Dí Corso, un partido sumamente interesante y emocionante, desde el momento en aquí. El servicio también, de Cásu, aquí está un servicio de Savana, y está poniendo el bala, bueno defender para Arruba, pero no podemos hacer un buen ataque, Ford y Net, para hacer bala over. Oportunidad para Corsal, un ataque de Silca, que está bonza arriba en Net, y que hay Net, Net, bien el terreno, poniendo así, que Corsal logra un punto más. Corsal está pegando adelante, batallando Rigo, está el coach Rigo, un año se instrucciona, nos da mitad en la International School, campeón de voleibol, escolar, escuela avanzada, mucho más de Corsal, y nos da en servicio a Corsal. Sí, el servicio para Corsal, está tomando lugar para Isabela, es un servicio difícil, Arruba está pasando, es una oportunidad de ataque para el equipo de Corsal, pero, un poco de confianza, el viaje sí, Micaela ataca a la bala, pero fuerte, y él sale net, para el equipo de Arruba. Servicio para el equipo de Arruba. El servicio de Tumalucá, el viaje de lograr, pasear el over the bin, y ataque de Silca, de atrás, con el nuevo árbol, donde defender, para el número 8, de Arruba, que es de Aleixa Curiel, y el bala de Baja Fó, junto a un día más, para la International School de Corsal. El partido de la 4 para 3, y nos puede mirar mucho más eco, a surf hoy para Arruba, en verdad, sin problema, el surfamiento ahí. Sí, Andrés, que de surf, de surf, es muy difícil. Aquí no está, Fleur Bosch, con ataque fuerte, pero el ataque estaba tan largo, pero, de acaso, aquí no está, con Aleixa Curiel, a México, y el bala, poniendo que Toc, que se logran un punto, con el servicio de Fleur. No se nota, con el servicio de Fleur, que estaba de bonding, en el último partido de un año, y aquí está bajando, muy largo, y tiene mucha confianza, en el viaje de surf, Bopidur. Ella va a surf, un día que viene aquí, pero el servicio sale en la banda. Y el partido, está empatado, el partido, está 5 para 4, en favor de Arruba, Arruba, está el servicio. de servicio. Cazzo, está defendiendo, 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 Arruba, también se bala para Cazzo, Cazzo de ataque. Ay, ay, Sí, ya, malo, Dine y se bala, de caso, que para Isabel, que no está un ataque muy fuerte, la curva pasa la bala, pero no ha logrado de ser. En el servicio, nos lleva a Jade para el equipo de Aruba. Esto viene con su servicio, es un buen defendedor de Micaela, y la bala va a dar un día más. De caso, aquí sí nos lleva a Isabela, que pasa la bala, y mucho más de Aruba, la curva pasa la bala, pero también se puede cruzar la línea central, lo cual da pone que bala también para el equipo de Corsol. El partido, seis para cinco, en favor de Corsol, y Corsol está en servicio con Micaela Atwood. Micaela es un servicio, es un buen controlador de Cuba, y da pone que el Corsol tiene un punto más. De manera que no se mencionaba, el equipo de Aruba tiene una buena defensa, donde en un punto no débil está justamente Isain de Cuba, y nos está mirando con Dekasgo y Segur, Segur, Micaela aprovecha de ese, y de volver a mandar, pero de Biagy J está posicionándose más bien y está logrado con la bala. Fleur Bos, con un ataque, un defensa parcial, está logrado tener bala de Micaela, Corsol da pasa la bala over, un pase no mucho buen de Aruba, y que nada por lo que pasa con la bala, pero la bala sale de la línea de banda. Ahora que es atacante de atrás, para Aruba, a por lo que pasa con la bala del terreno. Micaela tomó ventaja ahora de tres puntos. El partido por ocho para cinco, y que tú vayas, nos está mirando Micaela Atwood, y que tú vayas, nos está en servicio. Micaela, con un servicio, un día más arriba, es un jugador de Cuba, que no sabéis, tiene debilidad de defensa, y un día más se debe demostrar, sí, no puede controlar el bala, y punto para Corsol. Micaela, con un partido por cinco, ampliando una ventaja en cuatro puntos, en un mes hora, el coche del equipo de Aruba, está pidiendo timeout para calma, son, adonan, así, mirando la ventaja con Micaela, con un equipo de Aruba, y con una buena pinta para el equipo de Aruba. Sí, es una ventaja de cuatro puntos, en el comisamiento de Vegas neguí, lo que hay que hacer es que hay que controlar constantemente, pasa y bala, o el equipo de ser de buen oponente, y la gana ya con un continuo de ventaja. Nos tiene que pensar con estrategia para Aruba, lo que está bien, con un hala, es mucho más, número 10, tiene más atrás, 13, y dos defensas, nadie para atrás, con un segundo, segundo, buena defensa, tiene mucha más, con Jake Law, y también otro, número 8, con Leisha Curiel, la gana dos minutos, tiene más adelante, y hala, es mucho más, número 10, tiene más atrás de la cancha. Pero no hay que optar para tener, ahora sí, no hay que curva, pero tiene más atrás. ¿Y qué te va en el servicio? Nos tiene Micaela, Micaela en el servicio. Micaela en el servicio, vuelve, busque el viaje arriba, es mucho, pero Leisha está bien delante, y con la bala, Aruba no está luego, un ataque fuerte, y Corzó de caso, que sí, está bien, y con un smash, que está acá, net, net, en el terreno, el smash no está fuerte, pero es bueno colocar. Seguro, 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 buena colocación de la bala, aquí, para un punto más, para el show, sacando ventaja de 5 puntos, 10 para 5, para el show, y que tú, Micaela, a todo el servicio. Sí, nuestra mira, que de Cuba, vuelve bien delante, a trope, aunque Leisha, de la curva, cubre, y un tigre, 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 el servicio, está, ponga, trope, buscando de Cuba, Aruba, te logra, pasa, y bala, over, sin ataque, de caso, aquí, no sea, y un ataque, de atrás, de, Micaela, que estaba, ropa, obseca, pero, net, fue, de observación, de árbitro. Seguro, seguro, repartieron, también, ahora, 10x6, y, en servicio, nos tiene, númeras, 5, de Aruba, con, Damián, 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 poniendo un punto más, para Cachau, para Cachau, volvió, por ti ventaja, en 5 puntos, y, a partir de 10x6, para ver, en International School, de Cachau. Sí, correctamente, y, nos estábamos en el surf, en el momento, aquí, para International School, nos está, mira, que tenemos, muy savana, Taizungo hace servicio y mes con una buena defensa en el momento aquí, pero su voz, con un smash de parte para atrás de la cancha, no logra pasar a la bala sobre el DNL. El partido de hoy, Taizungo Pachete, Arruba de ataque. Arruba arriba, un saludo para todos, Arruba, que está siguiendo el tránsito aquí. Charell Trump, Taizungo Pachete, servicio. Charell Trump, un servicio que queda neto cortito. Riba es neto. Y luego, Taizungo Pachete, otra vez más, cinco puntos de ventaja y bala de Nang poder. Diez, dos, Pachete, Kachau. Nos da un servicio bom de Maxim. Arruba, un bien más, no por formar un ataque. Maxim, de un gran esfuerzo de lograr hacer bala para que ejecuta pase bala over. Arruba trobe pase bala mes hora o sin ataque. Y nos daña que de caso que sí, Silke Díaz apone un buen ataque. Neto Riba en línea de banda, que volvea en un punto y que es una ventaja de seis puntos de caso aquí. Sí, Kachau está quitando peligrosamente para el grande equipo de Arruba. Y ya Kachau delante, un para nada de partido. En servicio de Amaluddin, no te logra pase de neto. Y tapone que Arruba está en bala. Y nos daña en servicio de Nang Capitán, Nakeisha Wenklar. Nakeisha, Ebiagita, surfe Riba Mikaela. Que está donde hay un millón de pasos en el equipo de Internacional School. Arruba, un bien más, sin un arma, un ataque, está pase bala over. Silke Díaz no tiene bala. La manera es que esta turba pase ove, pero Arruba está pase bala back y bala de ahí del terreno. Camina con Kachau, alaga un buraco para atrás de la parte de Nancancha. Estaba concentrado y Landi viene para atrás para defender. Arruba de servicio. Servicio fuerte de Capitán Nakeisha. La manera es que nos empieza a terminar en el válido. Un ace en la suerte de equipo de Kachau. El partido es 3 para 10. El desventaje de Arruba da 3 puntos. Atacando a Arruba. Que servicio. Estaba un buen dominador de Sabana. Y nos mira que, a pesar de que bala no da buena, Yamaluddin logra el seleccionado para 10. Quien va a atacar fuerte. Y conseguí un punto para Internacional School. Días 4 para 10, ventaja de 4. Y Internacional School Kachau, en servicio. Sí, nos está en la silca dieta. Es un guta bien con su jump surf un bien más. El jump surf está buen, Riba Linha. Pero, ahora, un buen defendedor de Arruba también. Arruba está pase bala en dos caixones. Over sin ataque. Y o Kachau está en la oportunidad. Y Mikaela, con un ataque, buen posicionar Riba Linha. Está logrado punto para el equipo de Internacional School de Kachau. Es una ventaja de 5 puntos, de 5 para 10. Kachau delante contra el colega de San Nicolás de Arruba. Kachau delante, un para nada de partido aquí de fóllibor. El jump surf de Silca. El jump surf un bien más está buen. Riba es capitán del equipo de Arruba. Y Mota logra controlar Ebala. Y Ebala está saliendo en la banda. 5 leyes por ayuda del capitán. Diferencia de 6 puntos. Perigrosamente el control de Kitano para el equipo de Arruba. El partido de 16 para 10. Aquí no. El jump surf de Bini. El trove. Ebala de Arruba. Over mediadamente. Yama Lodin. Con un buen acción. Está logrado ese bala. Toc para Mikaela. Está posicionando la bala. Plata. El partido de Arruba. Cortico tras el bloqueo. Segura, segura. Mikaela. Con un buen tiro de partida. Segura. Mira el buraco. Con un buen de bala. Demorada. Mira para defender. Y a partir de 16 para 10. Un bien más. Un ataque fuerte. Servicio fuerte de Silca. Te pone. No te voy a controlar. Dordi. El número 4 de Arruba. Que anda por Darlene Walsh. Y Ebala está pasando. Va para afu. Y a trove. El coach de Arruba está pidiendo un time out. El equipo de Cochal peligrosamente. Ahala. El equipo de Arruba. Cochal de Ganago diferente de 8 puntos. 18 para 10. Y el coach de Papiano. Esa selección. Ya no está atrás. Acabó un panada de partido aquí. Perdiendo el set. Tiene que tener que ficar con la noche a sera. Y partido acabó. Y un victor naturalmente. El equipo de Cochal. Si. El rey definitivamente. Arruba tiene que pegar contra San Martín. Cuboneiro. Sinampo lograr triunfo. El equipo de Panampor queda de contienda. Para lograr un buen posición. Promeo de 2 lugares de competencia aquí. No se tiene visto que no se mire Rigo. A acercar a Micaela Mesora. Y él va a pegar con Micaela. Pues hombre. Está que nada. Tiene un 2 bombas en día. Pero está que un pato. Pues... Correctamente. Si te quiere Rigo. Saco a Micaela por mucho más. Y lo que está dando a venir. Exactamente. Si te quiere. Se te caso. Y... Él va a atender conmigo. ¿Qué te va a pasar con el servicio? 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 El equipo de Panampor estáIsla en serio. Suave, suave y sobre todo. Finalmente, el equipo de Panampor. Inteligente Mente, no se mire a Micaela Atwood. Demostrando su calidad de voleibolista. Y concierto con el vendago de diez puntos. Casi imposible para Maru. Si, esta es la cosa, esta es imposible. Pero seguro que es un poco difícil. Quieres decir que es un servicio que está enviando un alquino. aquí nana y también difícil van a definitivamente ataque de mikaela y ataque fuerte un día más de caso a que nos tiene visitar a charla trump suman y va y bajo 21 para 10 falta 4 punto más para que soy en la 25 ganes a te quitarme gane partido de los panadas no está pendiente que tú va y silka nacer cerca otro servicio fuerte el servicio de trabajo y la charla de trompa trompe y el no por control en el bala de bones de su mamá fue pasionalmente pasionalmente la cinta sota que ganan de equipo de aruba lo que dice cine y la moda y pisa el tronco tono por paro a que ver con rato exactamente y pia que nos tiene visto que su servicio estaba tan rápido y largo pero el capitán a tenerle de hueca donando sin negocio una oportunidad de ataque y ataque para tomar lugar para isabella y está lograr un punto para equipo de internacional school con un ataque no mucho fuerte pero el ataque de bones de net y confundir y defensa jade law de aruba turco está saliendo navar de bonico soltá me control de atacar un día más cerca está mirando un ataque de jade law definitivamente no da un atacante pero un buen defensa y ataque también y de fler boss y buen colocado pero arruba de logra pasa y bala over back no se mira trova y bala tabay para michael ataque fuerte arruba parcialmente controla y bala pero y de tres intentos y bala tabay para todo chiflúr para un punto para equipos de corsoa y me da mi ragiona que corsoa haja confianza corsoa que confianza no tonal en el voleibol no tonal normalmente y falta un punto de acuerdo de la gente y 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 matón de equipo de aruba con sol está celebrando internacional school ganando los codos de 25 para 10 y dos set aquí pasino de milano de bascobot 25 para 10 costó ganar e partido aquí dos panadas contra de arruba e se identificar o equipo el equipo de arruba tiene ser ganado un perdido para el primer partido ponerlo de un ganado pasó también un ganado que no se ve bien interesante me da quiere el partido con sol ponerlo me da quiere no va bien repartido interesante de internet un salario escolar y sigo seguro nos pica vista también con 10 puntos con aruba a lograr que un partido aquí en la opa importante de su mano momento con algo misa conta es el stand de mandando para el candidato en punto no entonces lo por así no hay mirando seguro de burgos en mano la logra de 5 y 16 puntos de una partida con el poder y vosotros interesante nos pomila es selección equipo de corso riego todo el papel no que suda mitanana contento naturalmente internacional school nada dos para nada miami ainda no es por botín el partido de corso contra de boneiro de partido comenzaron a hiera pero no lo que llega a tiempo que la maña maestros ok ok no cambié no sí 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 y es el partido partido por su nuevo me está ganando y nos dice que finalmente internacional school acúmplico una promesa Aruba, estamos viniendo para ti. Están en la sala de Arroyo. Fue con el chão contra Aruba. No, con el chão contra Bonero. La parra de hiera, con el chão de Bonero. Está llegando a tiempo. Mañana, no es bueno. Bonero contra el chão. Interesantísimo. Quinta salida victoriosa de la partida de hoy. Sí, me tengo que ir a tuer en el partido de hoy. Lo mese te presenta. Mañana, no es bueno. Para asina, no es bueno. Para presenciar el partido de hoy. Lo va a ser crucial. Tenemos dos equipos que logran triunfos. Tengo ahora aquí. Tenemos una contienda interinsular aquí. Tenemos que ver que tenemos una petición de parte del equipo de Aruba. Un saludo para la familia Winklar. En Aruba. Que está mirando el partido. Que está mirando el partido. Esta es la etapa de parte del coach de Aruba. Según el chão de nuestro partido también. Un saludo para Renan Panero. Un saludo para todos. Renan también en Aruba. 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 manda películas en un chiquito arriba en el Facebook pero mira como yo no te reacciona antes de decir, no sin que traiga no supongo que el bairro es old school style el hombre no te gusta es medio social antes de decir un sabor otro Overall, contento como director de FDDK nuestro córrego FDDK arranca sal y en pasar ¿Costan de Canando? Bueno, sí ¿Costan de Canando? Ainda no se me esté de cierto sostén me tengo llamada en que seguro la ACU a sostener la parte local ahora que nos está diciendo la parte internacional la ACU está para sostener la parte local ahora que el NCLR está para sostener la parte internacional sin nada es totalmente posible con el gobierno porque nosotros estamos mirando la opción de que comienza a participar en el deporte escolar significa que nuestro gasto en el local está subiendo entonces el cuadro y nos tenemos que hacer el gobierno porque el gobierno no tiene que sostener la parte y nos tenemos que hacer una tarea para poder solo para nuestras actividades para el medio de deporte ¿Cuántas reacciones de transmisión de deporte escolar? ¿Cuántas reacciones 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 de deporte escolar? ¿Cuántas de deporte escolar price pra deporte escolar Gaspera? ¿Cuántas reacciones de deporte escolar? ¿No pasó? No, no. Gracias por ver el video. Y si es joven, es un producto que no existe. Entonces, nos tenemos que ver que el Atlántico es un modelo de futuro. Entonces, nos tenemos que poner en el picture. Mejor nos comienzo a trempar para nos conocer. Entonces, después, tenemos que construir nuestra persona y nuestra persona. Gracias, señor Takay Doran, director de FDDK. Nos está traer lugar para Rigo Today, coach de equipo de Volleyball International School. Rigo Today, un de nuestros amigos, Rigo Today, es mirando en parte de la tribuna. Ainda en la app, en la conversación, en todos los colegas, en la televisión. Vamos a abrir la televisión, tremendo partido. Rigo Today, buenas noches, buen ministro con nosotros. Fabián, cubo, promete victoria. ¿Cómo va este partido? Alessandro, buenas noches, gracias a la televisión de la transmisión para gente que no puede llegar en el terreno, que no puede seguir en mi casa. Bueno, nuestra primera vez, si vamos a ver la primera set, es mucha gente que está nervioso. Nuestra tiene nueve surf malos, entonces, nuestra equipo que está en marcha a bombas. Entonces, ahora nos ha ganado siete, y luego tenemos que perder 25 para 21, pero ahora nos ha comenzado de dos, es mucha gente que hay confianza. Entonces, ahora nos ha comenzado a surf, de manera nuestra surf. Entonces, ahora nos ha dominado, nos ha atacado, nos ha dado más suerte, y nos ha dominado la rueda fácil, fácil. Y de dos, es que ahora nos ha llegado a diez, nos ha tenido diez, cuatro, nos ha pasado un pasazo y nos ha quedado 25. Entonces, con Sirka, de ahí ha llegado un tremendo supert touchdown con el surf, un tremendo supertellhm. Y de cinco, mientras por ahí a veces, Sirka estaba teniendo MVP como yo. Si tú sí, con Sirka, si tú se étais parcialmente, Sirka su. Ahí sí, sí. Excepto ¿qué hay gente que sucede? ¿Nos falta... ¿Ainda falta Miami Boneyaro? Miami de nuevo. Miami de nuevo de favorito. No, nos falta también la equipe de San Marte, no solo con San Marte, no está en el vóleybol. pero Boneiro seguro está considerado como Trabuco y está campeón cuando está defendiendo el título. Y mañana, si me saco mañana y trabaja con Boneiro para ganar Boneiro y después nos pasamos de Martin para ser el título campeón. Dice que es el título de cuatro lugares que nos estamos ganando en Tolisolara. Nos salen de cuatro lugares, nos salen de tres. El año pasado, en el año pasado, para un luna, nos salen de su campeón. Entonces, aquí nos está decidido para ser el campeón. ¿Estás contento de la manera de entrenar en Turco o Sacana? El tren es muy bueno, muy duro, y en las últimas semanas nos salen de tres días para semana. Entonces, aquí nos prometemos que tenemos que arrepentir con nosotros. Nosotros no estamos haciendo cosas con nuestro tren. Pero si nos hacemos, nos vamos a ver que es mucho más fácil. En cuanto a clase de éxito, nuestro tema es el nuevo tren para la Riva Pia. Para el partido interesante, para la fiesta Internacional de 2016. Gracias, Alexander, y un poco bien en la Telecresol. Gracias. Gracias a nuestro amigo Rigoto Dey, el coach de la equipo de Internacional Escolar. Nosotros estamos aquí tomando lugar en el Tolisolara. El Tolisolara Escolar, nos transmitimos a vuoleibol. Mucho más con el avance. Nosotros estamos en el lugar de Aruba contra el Tolisol. Y nos vemos en el lugar de Tolisol. El Tolisol está en el partido aquí. Y mañana, en continuación, de Internacional Escolar de 2016. Un lugar aquí en el Tolisol. Entre Tolisol, Aruba, Boneiro y San Marta. Tolisol es el bebé que está de Aruba, Boneiro y San Marta. La escuela básica, mucho homer. Entonces, el básquetbol. La escuela avanzada. Mucho más, entonces, el voleibol. Mañana entra un invitado. Mañana entra un nuevo, interesante. El equipo de Boneiro contra el Cochol. Boneiro está tremendo en el voleibol. En la cinta que viva, mira, scolta el costo también. Que es nuestro pendiente mañana. Para el partido interesante. El partido de Candela. Más de Trenpán entre Boneiro y Cochol. Para lo que está el voleibol. La escuela avanzada femenina. Y nuestro pendiente también. Mañana tiene un día interdía. No hay un lunch break. No hay un día de aerosol. No hay comer en el hotel. Pero el señor Tecai Dorambi se está quedando. No hay todo quedando en el trupeal. Pero él, entonces, mañana, tarde, mitad de seis. Nos tomó lugar de premiación a nuestro día también. Para nuestros clubes aquí, Pablo. Para otros que vamos mostrarle, naturalmente, en nuestra sección de deporte. Y premiación que tomó lugar. Para lo que está el interdiense solar, escolar, dos mil dieciséis. Yo no, para nuestros turcos a trabajar. Estaba de un placer. En el nombre de John Leito. Que acompañarnos en la transmisión. Aquí con la narración de voleibol. Nos hace parte de comentarios junto con él. Pero fue de la tarde, cinco horas. Nos estábamos junto con vos. Con las entidades de apertura bonita. Con los turcos a trabajar. Con las partidas de voleibol. Que acabamos de terminar. Ahora tenemos un victorio de dos panadas. Para el equipo de Cochou. Para el equipo de Aruba. Nos estábamos. Agradecimos inmensamente. Estaba junto con nosotros. Y queda pendiente. Para cosas tan grandes. Estaba tomando lugar aquí en la Telecruzón. Especialmente también. Para lo que está el partido deportivo. Es parte del deporte. Queda pendiente. Para cosas tan grandes. Estaba tomando lugar aquí en la planta nacional. Telecruzón multimedia. A mí de Alexander Macaia. En el nombre de Jintere Crew. Nos llamamos Danqui. Feliz noche. Feliz weekend. Nos estábamos en directo. Para la sala de deporte. El Roy. La sala de deporte de SDK. Aquí en la Brimacán. Buenas noches. Feliz weekend. Te otro. Con la prioridad. Con Dios. Con la dirección. Con la curva.